¡Basta, mi amor! Tenés que entender que en este mundo hay lugar para todos. No podés ser tan prejuicioso. Sí, papá. Tenés que respetar a la gente de otras culturas. ¿No te alcanzó con la lección que te dio el boxeador? Ah, vos no entendés nada, boluda. ¿No viste Rocky 1? Él perdió, pero en realidad ganó. No importa el veredicto del jurado. Ay, ¿qué decís, mi amor? Si te noqueo de una trompada. ¿Qué agitás, boluda? ¿No ves que estoy recaliente? ¡Basta, mi amor! ¡No sos Rocky Balboa! ¡Sos un gordo trabajador común y corriente! ¡No me provoques, boluda! ¡No me provoques! ¡Ya me tenés cansada con tus chiquilinadas! ¡Ah, listo! ¡Párate de manos, boluda! ¡Ay, no, mi amor! ¿Qué, no te la bancás? ¡Dale, tomá! ¡Ponete los guantes! ¡Ay, pará, mi amor! ¡Tomá! ¡No, papá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Gané!